hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal yo soy blanca meras y en esta ocasión les traigo un vídeo sobre cómo fue una boda en free y pues yo nunca había asistido a unas cosas de esas sabía que se hacían pero no sabía cómo ni nada de eso entonces en un grupo de facebook publicaron que quienes podían asistir con disco que tuvieran whatsapp y podían llevar a su dúo entonces pues ya dije que sí y se supone que ese día teníamos un versus pero al último pues no se hizo nada entonces aprovechamos y vimos a la boda que primero hicieron como dos o tres salas para checar quiénes hacían las cosas bien para cuando hicieran la mera boda a las 10 iba a ser de la noche que nadie la vaya a regar voy a dejar primero la parte donde todos estaban haciendo lo que les salió y ya después la boda final van a hacer otra no perra ah no 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 me tome, no me tome. No, no me tome. No, no me tome. Yo para que quise acuñar a la novia. Baby te quiero. Ay no mames. Ay no mames. Van a hacer eso, ponte arriba. Ah, ah, ya les quiero. Ponte arriba. Ponte arriba, arriba. Vente a la, vente a la facultad. Y a los lados, que se hacen a los lados. Rápido. La Daniela al lado. A los lados, todo el mundo. A los lados, todo el mundo. A los lados, todo el mundo. La Daniela acá conmigo. ¿Qué me hago aquí? Rápido ya. Dale, puede estar en la mitad. Esta es la Daniela. Como ponte en la cabeza. Ya, que onda. Tres, dos, corranse de ahí. Pregúntate, ¿quién fue la que tu novia hermana? Yo. La mamá. Jajaja. ¿Y dónde está la novia? Hey, yo vengo la chica. ¡Pregúntate, pero tú! ¿Qué onda? Corranse de ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ahorita con cuchillos. Por fin. ¡Pregúntate! 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 Ya nos vamos a cazar. ¡Hola, abuelas! ¡Mete el agua! El agua... No importa, a ver, vete el agua. ¡El agua está fresquita! ¡Pregúntate! ¡Pregúntate! Pongasen a los lados. ¿Me puedo quedar en la casa? Pongasen a los lados y no lo maten. ¡Ay, no me maten! ¡No nos matemos! ¡Yo mata al que pueda! ¡Yo mata al que pueda! ¡Yo mata al que pueda! ¡Tira! ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Sí o qué? ¡Ay! ¡Que no bajaron! ¡No, no, no, no! ¿Por qué están locos o qué? ¡Oh! Si te lo decimos en pocas palabras. Si te lo decimos en pocas palabras. ¡Pregúntate! ¡Pregúntate! ¿Te van a poner a los lados, sí o qué? ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ay no me maten! ¡Ay no me maten! ¡Ay dios! ¡Pregúntate! ¡Pregúntate! ¡Para cómo estáis! ¡Pregúntate! ¡Es que no son serios! ¡Nomames! ¡Porgonso! ¡Ay no! ¡Ya se Anderson! ¡의ánimos! ¡Que no con esas, mamá! ¡Ya seamos serios! ¡En serio ya! ¡¿Ya os he tocado? ¡Una! ¡Y ha… ¿設ven eso? ¡Ay que onda ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dengan cosas! ¡No! ¿Quién va a decir que nos vas a desmoronar con alguien que diga? ¡Dani! 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 que onda ya si se van a cortar serio se van a cortar serio a ver quien va a decir a ver quien va a decir de todos modos yo creo las hadas porque ustedes no pueden ser que es una cosa quien va a decir a ver Rafa a cala a cala y dejen de dispararme que onda ya ala 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 alguien me ha avisado a ver si va a decir eso quien va a decir eso mira mi vida ya ya ahhh dejen de poner las paredes ya que onda eee que me mata 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 anda anda que nos la matamos que me mata quien va a decir quien va a decir se nos la mataron que lo bajaron estan locu No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo Ya se quien es y me lo voy a cargar Venga Juarez ¿Quién es? ¿Dónde quien es? Ah muy bien muy bien Arremata Es Gerson es Gerson es Gerson Ve voy a hacer una sala No se importa en serio No no me matis No seas pendejo Es Gerson No seas pendejo no me matis Me bajaron wey Toma por pendejo chavalote No mami ya Me andan rematando Ágala Ágala A ver votemos Es que tenías que haber puesto No hay Si le pude no Ese es mi regalo Ese es mi regalo Una moto Ay que linda Venga moto pendejo A ver el padre donde anda Quis Y No hay No hay No hay se esta correcta queridos jugadores del free fire queridos jugadores del free fire, aqui estamos reunidos en este grandioso tema Venga, viene la zona rápido, silencio, silencio, silencio. Silencio, silencio. Juarez, aceptas a Valentina? Viene la zona. Viene la zona. Es bendito Ok, lo de claro, marido y Puede besar Al agua Corran No, pide No, pide No, pide No, pide Y vamos a ver Vamos a sentirte a María Por milán Salud 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 ¡Suscríbete al canal!